Muy buenos días, gracias por venir a la conferencia de PENSA, donde estamos reunidas con las organizaciones civiles como representantes de iglesias y de comunidades de fe, para empezar y levantar nuestra voz ante un acuerdo muy importante que va a haber en marzo en las redes unidas sobre el tratado de comercio de armas internacionales, proceso que ya viene de unos años atrás y que vamos a tener información al respecto, y que queremos que este tratado sea realmente fuerte y efectivo, porque el borrador como está, encontramos que tiene algunos vacíos. Entonces, vamos a hacer también un recorrido de la preocupación aquí en México por la violencia, que sabemos que en los últimos años se ha incrementado terriblemente y que ni cifras oficiales hay, más de 30.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos, pero ni sabemos exactamente cuántos tenemos. Y las iniciativas que han ido de organizaciones civiles de diferentes personas y líderes religiosos e iglesias para poder tener el tratado que necesitamos, que frenen el tráfico de armas. Desde el 2011 hubo una primera iniciativa en México, la preocupación por el tráfico de armas no es nueva. Ávito, hubo una campaña fuerte que la alza cívica impulsó en el 2011, que se llama Alto a las armas, y Silvia nos va a explicar brevemente un poco sobre esa campaña y en qué quedó y qué efectos ha tenido. Gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias, Sara. Sin comentarles que la iniciativa de Alto al Contrabando de Armas es una iniciativa de la alza cívica desde, como muchos de ustedes saben, porque tuvo mucha cobertura en los medios, desde abril del 2011 hasta realmente concluyó en hace unas semanas apenas con la entrega de una carta que se hizo al Congreso de Estados Unidos por parte de WOLA. WOLA y Global Exchange fueron la contraparte de Estados Unidos de una coordinación de organizaciones de la sociedad civil que estuvo a cargo de alza cívica, pero en la cual participaron muchísimas organizaciones de diferentes partes del país. Estuvo por muchas organizaciones que participaron y dieron vida a esta campaña. Esta campaña, como ustedes saben, tuvo un momento muy importante cuando hubo un montaje de una exposición fotográfica en el Museo de Memoria y Tolerancia, que fue visitada por miles de personas y que sirvió para concientizar sobre la problemática que implica el contrabando de armas entre México y Estados Unidos. Entonces, esa exposición fotográfica posteriormente se ha querido replicar en otros lugares, pero sin embargo, como consecuencia también de esta iniciativa, se lanzó la caravana que fue la caravana México-Estados Unidos que recorrió diferentes ciudades de aquí del país, que partió de Tijuana hacia Estados Unidos haciendo un recorrido amplio, también evidenciando esta problemática. Los grandes riesgos que conlleva y problemática que conlleva para los mexicanos, inclusive para los propios de Estados Unidos, este grave problema. La iniciativa también consideraba una serie de propuestas que es de presentársele a el presidente Obama. Tres propuestas muy concretas que consistían en detener inmediatamente y prohibir la importación de las armas de asalto a los Estados Unidos, porque las mayorías se mandan al contrabando a México. Ordenar a los vendedores a reportar a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, tabaco, armas de fuego y explosivos, la venta de varias armas de asalto a una misma persona y la tercera, aumentar la capacidad regulatoria de esta agencia en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial en los estados fronterizos. Esta carta fue entregada hace dos semanas por bola al Congreso de los Estados Unidos, pero previamente había sido entregada por Sicilia y por Sergio Aguayo aquí en la Embajada de Estados Unidos y México. Queremos hacer llegar esta información, sensibilizar tanto a los gobiernos como a la sociedad civil en general, tanto a los Estados Unidos como a México, de los grandes costos que tienen en vidas humanas para la población mexicana el hecho de este contrabando. Algunos datos muy rápidamente para decirles que en cada uno de cinco hogares mexicanos se guarda un arma de fuerza. El 55% de los alumnos de bachillerato a nivel nacional acentuaron que al menos uno de sus compañeros ha llevado una arma a su escuela. Se calcula que en México hay entre 15 y 20 millones de armas de fuego de manera ilegal, la mayoría de ellas que provienen del contrabando a través de Estados Unidos. En México mensualmente se estarían vendiendo en el mercado negro entre 60 mil y 65 mil armas de diferentes calibres. En tres de cada diez delitos los delincuentes portan armas de fuego. Entonces, todo esto es lo que nos preocupa y nos llevó a lanzar estas iniciativas, tanto de la exposición fotográfica como de la caravana y la entrega de esta carta al Congreso de Estados Unidos y al presidente Obama con estas demandas. Este es un breve antecedente de lo que se ha hecho en México y que logró aglutinar un número de organizaciones civiles y también de personas que han puesto la mirada sobre esto y están tratando de hacer, de contribuir en algo para evitar que esta grave problemática se siga dando. Sabemos que esta problemática es fuerte y que afecta muchos intereses económicos, sobre todo de los productores de armas de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que relevar la importancia de la vida humana, de la seguridad y por eso pedimos, casi exigimos al gobierno de Estados Unidos que tome medidas más fuertes para regular la venta de armas en Estados Unidos y en México para controlar también este contrabando que tanto daño ha causado a nuestro país y a nuestro ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias Silvia. Y esta iniciativa se suma a la iniciativa por un tratado de comercio de armas fuerte y efectivo, a una campaña ecuménica y a una campaña internacional que el control de armas tiene. Y para saber las acciones que hemos tenido desde la campaña ecuménica, nos van a platicar, tanto Dan González, el marco de por qué las iglesias, por qué las comunidades de C. Estamos preocupadas por este comercio ilegal de armas y por la necesidad de controlarlo y las acciones que se han hecho desde esta campaña. Muy buenos días, Dan González Ortega, rector de la Comunidad Teológica de México. Esta institución aglutina a ocho instituciones de educación teológica de distintas iglesias en el país. Teniendo una población tanto de hermanos y hermanas del corte protestante como hermanos y hermanas que vienen de la Iglesia Católica a formarse teológicamente. ¿Y por qué presentan la Comunidad Teológica? Bueno, porque de alguna forma decir quiénes somos y de dónde venimos representa también en forma práctica el compromiso que tenemos con la construcción de espacios de encuentro, de respeto y de promoción de la concordia y de la paz. Así pasa también con la Iglesia, con las iglesias de tradición cristiana. No es nuevo que a los creyentes nos sea de vital o de capital importancia la construcción de la paz. El cristianismo surge precisamente después de un acto violento. Jesús crucificado es un acto violento. Y desde ahí la Iglesia y luego las iglesias que surgen del movimiento de Jesús se ven constantemente golpeadas por la violencia. Recuerdo yo el Evangelio de Marcos, que es el primer relato de la vida de Jesús, precisamente se elabora en un momento en el cual el Imperio Romano está ya persiguiendo a los cristianos y por otro lado los judíos han expulsado a los cristianos, que también eran judíos, de las sinagogas. Entonces las tradiciones cristianas están acostumbradas desde su origen a tener que lidiar con la violencia. Y por ello hemos tenido que construir una identidad a través de la cual uno de los compromisos más fuertes desde el cristianismo es la construcción de espacios de paz. Porque como hemos sufrido la violencia, no queremos que esa misma violencia se siga reproduciendo. Y en las palabras del Maestro, en las palabras de Jesús, encontramos un sustento importante para ese compromiso. Bienaventurados los pacificadores porque ellos verán a Dios. De alguna u otra forma, el ser parte de estas iniciativas, e iniciativas muy concretas como es buscar alcanzar un acuerdo en tanto el control de armas, que sea amplio, que sea vinculante, nos sitúa en el lugar como creyentes, como reserva moral de los países, en un espacio donde podemos y queremos ver el rostro de Dios en esas acciones de construcción de paz. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver desde lo inmanente, desde lo terrenal, cómo el ser humano empieza a trascender. Y por eso nuestro compromiso, y un compromiso tan fuerte con este tipo de iniciativas y con esta convocatoria amplia y ecuménica. repito, desde nuestra reflexión cristiana y teológica en México, de ocho tradiciones diferentes dentro del cristianismo, es de capital importancia rescatar el hecho de que estamos llamados a construir la paz en un país que tiene su tejido social casi roto a causa de la violencia, y obviamente uno de los espacios de violencia concretos es el tráfico ilegal de armas. Entonces, por eso desde el cristianismo nosotros no cesaremos de participar en estas convocatorias para poder tener lo que nosotros llamamos una voz profética, que no sólo quiera construir la paz a la manera del Instituto Imperial Romano, sino que quiera construir el Shalom, denunciando que la venta de armas tiene canales concretos de distribución, tiene orígenes muy concretos, y que tienen que ver también con la dinámica económica del mundo, etcétera, etcétera. Desde ahí nosotros queremos construir espacios verdaderos de construcción de la paz. Así que, bueno, celebro el que podamos seguir dándole vida a todo esto, esperamos que la reunión en marzo nos siga dando esperanza, y si no, seguiremos impulsándola, no cesaremos hasta que haya controles más estrictos para el ingreso de armas a nuestro país, porque nos han costado de muertos. Y quiero repetir, a final de cuentas, somos las iglesias y somos las religiones, la reserva moral de las sociedades, y por eso es nuestro compromiso. Gracias. Gracias, gracias. Rebeca. Buenos días, soy Rebeca Montemayor, profesor de Estudios Bumélicos y pastora de la Iglesia Bautista de Salón, y estoy representando en este momento al Movimiento Iglesias por la Paz, y que esto por la paz surge, en apoyo, en paralelo al Movimiento por la Paz con Justicia y Tenguidas, en agosto de 2011, y actualmente estamos trabajando en la formulación también de trabajos prácticos en relación con la reflexión de las diferentes espiritualidades en torno a la búsqueda de la paz y la justicia y la construcción de paz. Por supuesto que este tema que nos convoca en esta mañana ha tenido sus ecos en nuestras iglesias. Y de la Iglesia por la Paz, que también está conformada por, diríamos, por 20 agrupaciones diferentes, o representando comunidades religiosas o espiritualidades diferentes, hablamos de un diálogo interreligioso. Y el Consejo Mundial de Iglesias, como parte de esta campaña mundial, emprende el trabajo de sensibilización y concientización hacia todas las iglesias del mundo, de todas las espiritualidades y confesiones posibles, para que seamos convocados a, no solamente a adherirnos a este acuerdo, sino a creer verdaderamente que este acuerdo urge y es necesario en este mundo nuestro. Por supuesto, vivimos en un país de extrema violencia, en el que todos los días somos indirecta o directamente afectados por estos hechos violentos y creemos que las iglesias, como bien dijo Dan, estamos llamadas a construir la paz, pero a hacer la paz también. Entonces creemos que un tratado justo sobre la regulación de armas tiene que ser firmado ya, especialmente por Estados Unidos, el país que más vende armas en todo el mundo. Y quisiera compartir algunas cosas, las cosas prácticas que se hacen cuando se buscan firmas, se busca la información acerca de qué significa el tratado sobre el comercio de armas y cómo podemos hacer una declaración interreligiosa que tenga que ver con estos principios éticos, morales, de fe, de dogma, de cada espiritualidad. Sin embargo, que nos unan y hagamos una alianza, una alianza mundial, para poder tener más fuerza. Creo que el símbolo bíblico de David contra Goliat sigue siendo muy vigente en estos momentos, porque sí nos sentimos como David, con nuestras piedritas, con la onda, cuando el Goliat está armado hasta los días. Sin embargo, este Goliat está como un pulpo inverso. Ya no solamente vivíamos en los aparatos estatales del ejército, militares, sino lo vivimos en México. En nuestras comunidades comunes y corrientes, la gente está armada. Los jóvenes están armados y se vuelve algo muy común, que diríamos ahora. Entonces, abogamos por este tratado y esta declaración interreligiosa en este tratado de comercio de armas, una regulación justa, si podemos llamarle justa, pero sí la reflexión especialmente sobre la transferencia de armas a otros países y el uso que se haga de ellos en una población o en otra. Hasta septiembre del 2012, se lograron adherir 306 líderes religiosos. Cuando el peor líder religioso estoy hablando también de todos aquellos que conducen las comunidades eclesiales de diferentes religiones, especialmente en México. Contamos con la firma del obispo Raúl Vera, de otro obispo también de la tercera vicaría, Adolfo Miguel Castaño, González Duarte, que es conocido también por el trabajo que hizo él en Chiapas con don Samuel Ruiz. Y, por supuesto, son representantes de las diferentes iglesias católicas, comunidades y parroquias y también del lado protestante. Tenemos también firmas, porque queremos llegar a ser una declaración realmente interreligiosa y abierta, como es en México, es decir, de la Casa Tíbez, por ejemplo, judíos. Entonces, trasciende también el marco, diríamos, de la tradición judio-cristiana, que es muy amplio. Y también tenemos aquí algo que está en su CD, para que les va a ser entregado, que ya les fue entregado, la dimensión humana de un tratado para la regulación internacional y el comercio de armas, que contiene testimoniales de muchos y muchas líderes religiosos o representantes de organizaciones sociales que tienen inspiración de fe de nuestro país y del mundo. Entonces, aquí podrán mostrar ustedes a veces cosas muy cotidianas que han sucedido en Ciudad Juárez, pero también en otras latitudes del mundo. Entonces, creemos aquí algo de lo micro o lo macro que representa el poder firmar este acuerdo y estar en alianza constante para saber que sí queremos buscar la paz, una paz que no violente la seguridad de las poblaciones, que no estén desamparados ante los goleás, pero también una no impunidad ante los derechos humanos en el sentido de los genocidios o el uso que se haga de las armas. Entonces, esto tiene mucho valor. Se seguirá asignando, por supuesto, y aumentando la campaña que ahora se está volviendo a reafirmar y lo tendremos, lo creemos, que tendremos mucho más firmas de estas comunidades conscientes y sensibles ante lo que está sucediendo. Entonces, por supuesto que nos unimos y alzamos nuestra voz para saber que tenemos que seguir trabajando en ese sentido del control de armas. Gracias, Pedro. Como tío, el que está reunido ahorita, bueno, mañana, pasado vienen varios representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe, y viene el presidente designado para la nueva conferencia de Naciones Unidas, Peter Wolcott, queremos expresar en dónde están los vacíos que encontramos del tratado y dónde y qué propuestas tenemos para subsanarlos. Y si no sale un tratado fuerte, preferimos que no salga. Para ubicarnos en el proceso de lo que ha sido el tratado de comercio de armas y en dónde también están nuestras observaciones, está Héctor Guerra, de IANSA, ya presentará un poco, ¿qué es IANSA? ¿Qué tal? Buenos días. Me llamo Héctor Guerra, soy el coordinador general de la Red Internacional de Acción sobre Armas Ligeras, o sea, por sus siglas en inglés como IANSA, con sede, su secretariado tiene sede en Londres, pero es un movimiento mundial que incluye cientos de organizaciones no gubernamentales de todas las regiones del mundo, con el propósito de tomar acciones contra la violencia armada y la proliferación de armas, particularmente el tema de armas pequeñas y ligeras, que, como habría dicho en su momento el secretario general de Naciones Unidas, son las verdaderas armas de destrucción masiva. Mi organización, esta red, IANSA, es una de las organizaciones fundadoras de la campaña Armas Bajo Control, que aglutina a todas las redes y organizaciones de la sociedad civil que están tomando acciones, particularmente en el contexto de Naciones Unidas de Nueva York, para lograr un tratado sobre comercio de armas robusto y que sea efectivo para la regulación del comercio legal de armas. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Este tratado, en principio, no es para la regulación del tráfico ilícito, pero para poder atender propiamente el fenómeno del tráfico ilícito de armas, que es el cual afecta a México, hay que también atender la parte, la contraparte del comercio legal. Pues muchas transferencias comienzan de manera legal, pero hay desvíos, y ese es el gran problema con muchas de las transferencias de armas. Cuando hablo de transferencias de armas, hablo de armas convencionales, que van desde una pistola hasta un buque de combate, un avión de combate, tanques de guerra, vehículos blindados para transporte de tropas, helicópteros de combate, etcétera, etcétera. Sucede que muchas de estas transferencias pasan de lo que es el mercado blanco, por decir así, a un mercado gris y eventualmente al tráfico ilícito. Muchas veces para llevar a cabo acciones de la delincuencia organizada, pero a veces también, y esto se pudo ver claramente en Libia, y hoy en día se ve en el caso de Siria, para la comisión de violaciones masivas de derechos humanos, de violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra, e incluso actos de genocidio. Entonces, este tratado, versa sobre eso, tiene esa función. Y es la respuesta a un llamado que se hizo hace más de 10 años, a finales de la década de los 90, desde la sociedad civil y también desde la acción de premios Nobel de la Paz, que tomaron cartas en el asunto para atender este problema, para lanzar este llamado. Inicia así y eventualmente se mueve, afortunadamente entra en la causa de Naciones Unidas, que es donde estamos ahora. Una breve semblanza de lo que sucedía a finales de los 90. Recordemos que a principios de los 90 concluye el proceso llamado Guerra Fría. Esto que implica que a partir de ahí se desata toda una serie de conflictos de armas y se abre lo que se ha conocido entonces como el bazar de armas. Las regulaciones desaparecen, en la medida en que muchos estados están en un nivel meramente de subsistencia. Se abren arsenales de muchos países, en particular de Europa Oriental, del ex bloque soviético, que por cuestiones de corrupción o porque simplemente había grandes necesidades de recursos, se lanza al mercado mundial miles y millones de dólares en armas de todo tipo, que son las que alimentaron toda una serie de conflictos armados y eventualmente están en las acciones de la delincuencia organizada. Esto empeora, esta situación empeora en cierta forma a partir del 2001 con el lanzamiento de la llamada Guerra contra el Terror, de George Bush, a partir de los antoterroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Entonces, a partir de ahí hay una militarización de la seguridad pública y los controles para las transferencias legales incluso, se hacen para dar más laxos y a partir de ahí, muchos gobiernos utilizan estas armas que en principio son parte de transferencias legales para actos, para cometer violaciones masivas de derechos humanos, como se ha visto en Myanmar en los últimos 10 años, el país social como Birmania. El caso es que a finales de los 90 empieza a tomar forma el concepto de un tratado de comercio de armas desde la sociedad civil, pero también a partir del éxito que se logró con la Convención de Ottawa contra las Minas Terrestres Antipersonal, que también fue un gran movimiento de la sociedad civil que se tradujo en un tratado que está vigente el día de hoy y que ha cambiado las vidas de miles de personas y de comunidades por todo el mundo. Ese fue un gran parte de armas y es un modelo que se retoma desde sociedad civil para trabajar por un tratado de comercio de armas. O sea que en el momento que estamos hoy es un punto, es la parte actual de un proceso que ya lleva muchos años. Y bueno, este movimiento en el que estamos es un movimiento muy diverso, que en efecto incluye organizaciones religiosas, pero también tiene componentes, por ejemplo, de organizaciones especializadas en temas de la salud que ven de cerca los efectos inmediatos de la violencia armada. También tenemos como parte de estas grandes organizaciones, de estas grandes redes de organizaciones que trabajamos por el tratado de comercio de armas, organizaciones de mujeres, organizaciones que trabajan en contra de la violencia de género. y también hay un componente fundamental y es el de las voces de las y no sobrevivientes como parte de este movimiento. Menciono todo esto porque ahora que estamos tan cerca de tener un tratado en lo formal, en principio, nos causa gran preocupación que en un momento dado la presión vaya hacia la obtención de un documento que no sea suficientemente robusto, que no atienda estas necesidades. O sea, un tratado, un tratado mismo, como mencioné anteriormente, compañera, no es suficiente. O sea, pueden hacer un documento como letra muerta y no queremos eso. Queremos un documento robusto que evite los desvíos de las transferencias, que evite que las transferencias caigan en manos de rones para la comisión de actos de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio, crímenes de guerra. Entonces, un documento que no atienda esto de manera efectiva sería un documento bastante débil que su existencia no atendería a las grandes necesidades globales de las sociedades de todos los países del mundo, ricos y pobres. Esto no hay distinción aquí. Entonces, creemos que el documento, el borrador final de la primera ronda de negociaciones del año anterior, tiene elementos buenos, pero es insuficiente. Ese documento en sí no nos sirve. Necesitamos que cierre solo como base y que se continúe trabajando en las dos semanas de la segunda ronda de negociaciones y en la segunda mitad de marzo. Por ejemplo, en este documento no se incluyen las municiones. Y ese es un grave problema, porque ¿qué pasa con un arma de fuego sin municiones? Pues, servirá a algunos como martillo, ¿no? Entonces, necesitamos que haya una inclusión clara del tema de municiones. Son muchos otros, pero creo que este requiere atención particular, sobre todo en nuestro contexto. Tomemos en cuenta que en el mundo cada año se producen 12 mil millones de piezas de municiones. Estamos hablando de municiones para armas de fuego, pero el contexto es mucho más amplio, porque también en el concepto amplio de municiones, de acuerdo con el tratado, se incluyen elementos, bueno, armas explosivas, de uso, bueno, explosivos militarizados o armas explosivas, bombas, cohetes, etcétera, etcétera. Pero lo que principalmente queda afuera y lo que nos tiene a preocupar es que la medida en que la violencia actual hoy en día se lleva a cabo principalmente por medio de armas de fuego, si estamos hablando que hay más de 750 millones de armas de fuego en todo el mundo y que cada año se producen millones más, entonces el tema de la munición tiene que atenderse para poder hacer un control efectivo de este problema, sobre todo porque es muy fácil que se desvíen las municiones, que puedan formar parte de una transferencia lícita y terminan en manos equivocadas, alimentando cárteles o alimentando grupos armados que están cometiendo seres violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra, o bien a regímenes que lo están utilizando en acciones represivas contra sus propias poblaciones. Hay otros elementos que cabe revisar, otras lagunas que tiene este documento que vienen muy bien referidas en el boletín que se les va a facilitar, entonces les invitamos a que la revisen y con gusto estamos a las órdenes de ustedes para poder charlar un poco más al respecto. Así puede, para concluir mi participación, insisto, viene una muy buena oportunidad en marzo con esta segunda ronda de negociaciones para completar exitosamente el proceso. No es fácil, hay muchos países que no están apoyando el proceso y que incluso lo están bloqueando. Afortunadamente, la mayor parte de los países latinoamericanos y aquí afortunadamente se puede decir que encabezados por México, forman parte del grupo de amigos del tratado que han sido particularmente proactivos y buscan el mejor tratado posible, un tratado robusto que atienda las principales necesidades humanitarias y derechos humanos y que evite que las transferencias lícitas alimente el tráfico ilícito de armas. Gracias. Gracias, Héctor. Otra acción que estamos haciendo es mandando casas a las autoridades mexicanas pero también a otros representantes del gobierno y también queremos que cartas de obispos mexicanos se comuniquen con los obispos norteamericanos para que pidan al gobierno de Estados Unidos que apoye un tratado de comercio de armas. Si tienen alguna pregunta o una, estamos ahorita para este espacio. ¿Cómo podría explicar un poco con más detalle cómo podría incluirse esto de lo que se refiere a las comisiones en el tratado? ¿Y cuáles son los países que están obstaculizados o que están bloqueados? En los alcances del tratado de momento, o bueno, de acuerdo con el borrador con el que se cuenta a partir de la primera ronda de negociaciones, no se incluyen las comisiones. Después hay otras formas en las cuales de manera indirecta se trata. Pero tiene que estar ahí, en la parte medular del tratado, de forma directa, tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente. Siempre puede haber formas indirectas, pero en función de lo que se busca, tiene que formar parte medular de los alcances de este tratado. De momento, por ejemplo, se habla de la inclusión de tranches de guerra, el control de combate, básicamente las siete categorías del registro de Naciones Unidas sobre armas convencionales. Y se agregó, después de una lucha muy intensa en el marco de las negociaciones de julio del año anterior, armas pequeñas y ligeras. Pero eso fue muy, muy complicado. Por ejemplo, es un tema que a China particularmente les preocupaba, que no estaba muy a favor de la inclusión de este tema. Con Estados Unidos también hubo muchas disputas, pero también con varios países europeos. O sea, no olvidemos que si bien Estados Unidos es un gran productor de armas, en general los cinco países permanentes del Consejo de Seguridad controlan el ochenta y tantos por ciento el comercio de armas. Entonces no olvidemos esa parte. Y que detrás de ellos, varios países, por ejemplo, los miembros de la OTAN son grandes productores de armas. Y la producción de armas se ha diversificado de una forma tremenda. Entonces, países que antes no lo eran, ahora están entrando en este espacio. Entonces, insisto, el tema de las funciones debe estar directamente en los alcances del tratado. En cuanto a países que bloquean en general el proceso, porque no han sido, bueno, ya van de los escépticos a los que amplian, pero francamente, si no hubiera un tratado no les causaría ningún problema, pues tenemos, por ejemplo, a Pakistán, que es un país que no, que ha puesto mucha resistencia al desarrollo de este proceso. Siria es otro de ellos, China en algunos aspectos, o sea, China no está en contra del proceso, pero de pronto, un tratado a la medida de China sería un tratado muy débil. Lo mismo con el caso de Rusia. Y en fin, son los principales países, los países que notablemente han, digamos, que no han favorecido al desarrollo, que ponen mucha resistencia al desarrollo del proceso. Por otra parte, hay países que son escépticos y eso me parece bien, el escepticismo está bien, no lo veo como un problema principal, pero necesito el problema para que podamos lograr algo tiene que ver con estos bloqueos. Egipto también por ahí está, Corea del Norte, en algún momento Argelia tampoco ha sido muy favorable del proceso, aunque bueno, en principio pueden hacer declaraciones, es decir, que todo está muy bien, que se quiera en el tratado, pero en la práctica, con toda la resistencia, la resistencia que oponen, pues, hay un mensaje que parece contradictorio. Hay una hoja informativa que le estamos anexando al boletín, y ahí tiene exactamente artículo por artículo qué sugerencias se tienen, por ejemplo, para esto de las instrucciones, en el artículo 2A.1, se sugiere que se agregue el ISO I, proyectiles y municiones, J, partes y componentes, lo que está en el día son las sugerencias específicas, ya al texto, y así en los demás aspectos. Sí, otra vez. Buenos días, Caraceli y Marayas, yo quería preguntarle si tienen algún estimado de las muertes que se generan aquí en el país, precisamente derivando de esta violencia armada, y por otro lado, si ya tuvieron algún acercamiento con el gobierno actual, con el de Requepeña Nieto, para responderle estas preocupaciones, si es así que ya son muchos. Sobre ese mismo orden de idea, sobre el de ella, Alejandro Pacheco de la agencia PULSA, es saber si es que al gobierno de Requepeña Nieto ustedes le harían un llamado, en esta, o sea, sé que ya no se va a la copana, pero si es que le harían un llamado para que se estuviera en una reunión y acelerara los trabajos, ¿no? ¿Qué harían? ¿Cómo harían ese llamado Requepeña Nieto? Sí, las cartas estamos dirigiéndolas a las autoridades actuales, de Enrique Peña Nieto, por la, la, el emplazamiento, ¿verdad? Afortunadamente, México ha tenido un papel bueno, sabemos que la política exterior, ¿no? De México siempre se acuerda que es mejor que hacia adentro, siempre mucho mejor, y ha tenido un papel fuerte por un tratado bueno. El negociador principal, Roberto Donich, se mantuvo, porque no cambiaron también al subsecretario, entonces eso nos garantiza una continuidad en la política que tienen en tomar el tratado con este gobierno. Esperemos que sigan siendo esfuerzos fuertes para que el tratado se dé. Por supuesto que ya el interno es lo que tenemos ya más dificultad, ¿verdad? Y de datos, justo no hay datos concretos, no hay datos que podamos decir cuáles podemos atribuir directamente a la violencia armada, ¿no? O sea, hay datos desde 70.000 a 90.000 muertos, ¿no? Más de los 7.000 desaparecidos, pero datos precisos, no sé si han hecho ninguna duda, pero ya, hay dificultades para conocer, Y muchos procedimientos que faltaban, por ejemplo, los decía el sector de gobernación apenas, ¿no? no sé si seguían con los desaparecidos, ningún muestro de ADN ni nada, sino a cosas comunes. Quisiera comentar un acto, cuando decimos cotidiano, o sea, es cuando pensamos que es normal, pero no es normal o natural, ¿no? hoy en la mañana una nota sobre 70 chicos de la UNAM que están en porcentar a una casa en Puernavaca, en todo un comando armado, porque a todos son los términos que se usan, verdad, de 10 militares en las noticias, y todos coincidieron, los chicos de la UNAM afectados, todos coincidieron que eran, dice, eran muchachitos entre 16 y 20, muy jovencitos, todos armados, o sea, armados, este, fuertemente, y bueno, cuando decimos afortunadamente, no hubo muertos, es un poco lo que decimos, o sea, qué significa la violencia con las armas, ¿no? Si no hay muertos, pero están más o menos tres chicos heridos, etcétera, entonces son, o sea, todos los días nos abruman, nos rebasan esta realidad que estamos viviendo, pero quería mencionar el caso del, dice, todos los chicos, muy jovencitos, de todos estaban armados, entonces, es altamente preocupante poder regular esto, estamos viviendo, que lo creímos todos los días, ¿no? ¿Quién los asma? 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 Las personas han fallecido como parte de esta situación de violencia armada que se vive en el país? Pues no, digo, no hay cifras y el gobierno no las tiene, pero al menos me parece positivo que reconozcan que se tiene que hacer una revisión. Ahora, el siguiente paso es que realmente sea un esfuerzo sólido para contar con esa estadística y con una, que se desarrolle con una metodología sólida. hubo un intento en el sexenio pasado que de repente relativizaba mucho de dónde venían cada una de las personas muertas que se hacían en el contexto de la violencia de los cárteles. Si uno revisa esa metodología que tenían era muy laxa, muy problemática y muy arriesgada porque siempre se puede enmascarar ahí otro tipo de fallecimientos de personas que no tienen nada que ver con esas situaciones. Pero en todo caso, bueno, aquí el llamado es para que las autoridades trabajen fuerte que a partir de esta autocrítica que han hecho desde la Secretaría de Gobernación que se avance para entonces tener un esfuerzo sólido para una estadística para una metodología y una estadística sobre las muertes en relación con esta situación de violencia y bueno, por supuesto esto puede hacer en la colaboración o desde una generación con organizaciones de la sociedad civil con la academia etcétera, etcétera. Mencionando esto quiero decir que es importante que no olvidemos a todas las personas que han resultado lesionadas personas que a partir que han resultado lesionadas y que además hay que pensar en las personas que han resultado con una lesión permanente personas que con discapacidades que han resultado como parte de esta violencia y esa estadística tampoco la sabemos entonces ¿cuáles son los servicios? ¿cuál es la respuesta? ¿cuáles son los derechos de las víctimas? ¿y cuál es la respuesta que se le tiene que dar a estas personas a corto, mediano y largo plazo? Entonces ¿sabemos cuántas personas mencionadas hay como resultado de esta situación de violencia? Habría que preguntarnos eso también de manera constante y plantear esa pregunta a las autoridades pero comenzar por nosotros porque me parece que no la hemos trabajado mucho que hay mucho mayor potencial para tomar en cuenta eso y tener una estadística de esas personas creo que se han dado buenos pasos hacia allá pero no hay que dejarlo de lado en efecto siempre pensar en las muertes es como la cifra que pensamos a que queremos inmediatamente pero está opacando esta otra realidad de las personas que han sobrevivido sus familias y sus comunidades ¿cuáles son los efectos socioeconómicos de esta violencia? ¿podemos considerar a violar comunidades enteras como víctimas? y si es así ¿cómo responder a los problemas que están viviendo como resultado de esta violencia armada? Oye Héctor una pregunta ¿cuál es su opinión respecto a estas necesitas?